Debido a las altas temperaturas en Tamaulipas, las cuales superan los 40 grados en diversos municipios, la Secretaría de Educación anunció que 110 escuelas han activado las clases en línea. Se trata de planteles de educación básica que sufren fallas de energía eléctrica, falta de agua y algunas carencias que complican aún más el calor. Esta medida se mantendrá hasta el fin del ciclo escolar.